Aquí vieron la receta antes que nadie, mi May. Y de paso ya probamos acá el gran malo del colega, Luisito Comunica. Colega, me digo colega porque también soy empresario como él, eh. También soy empresario, él tiene sus negocios, pero yo también tengo ahí mis cosmetiquitos, mi May. ¡Qué olas! ¿Qué tal? ¿Qué tal es esa bandita? Bienvenidos a un videazo más. Y hoy traemos una bebidona que es la de moda, la de novedad, papi. Se dice que es lo más vendido en Amazon, mis santos, en estos días. Gracias, estamos hablando de la bebida del profe Luisito Comunica, el gran malo, mi May. Bandita, les interrumpo este videazo para invitarlos a los próximos shows que vamos a tener, mi gente. Nos vamos a estar presentando en San Luis Potosí este próximo viernes 8 de julio y en Aguascalientes el 9 de julio. Ahí vamos a estar, bandita. Quedan muy pocos boletos para que se apliquen y le caigan. Se está poniendo de poca madre esta gira con certificado de humildad. Y después de esas fechas viene el especial de comedia Jalpita, Jalpita la Bella y nos vamos a presentar. Quedan muy pocos boletos para la segunda función que abrimos. Ahí los quiero ver, mi gente. Y después vamos a presentarnos en el lugar más grande que vamos a hacer en esta gira nacional. Guadalajara, Jalisco. Los esperamos ahí en el Teatro del IMSS. Se va a poner igual de pocas pulgas, mi gente. Y después nos vamos a Morelia, Michoacán, mi gente. Ahí nos vamos a ver y cerramos el mes de julio con estos shows con certificado de humildad en Culiacán, Sinaloa, pariente. Ahí vamos a estar presentándonos. Todos los links de los boletos están aquí en la descripción. Píquenla aquí abajo para que vayan a comprar sus boletazos. Aún hay más fechas en más ciudades. Vamos a Hermosillo, Torreón, Monterrey, Cancún. Por todos lados vamos a andar y ahí los quiero ver, bandita. Píquenla aquí al link de la descripción para que compren sus boletazos. Y ahora sí, vamos a dejarlos con este videazo probando el gran malo del profe Luisito Comunica. El gran malo, patrón. Para mi bandita de la Unión Americana, el Big Bad. El Big Bad, mi mai. Aquí tenemos esta cajita. Que la neta yo me lo imaginaba más caro, mi santo, ¿eh? ¿Cuándo está? Este, en 320 baros, güey. ¿320? ¿320 baros? Está verga, ¿no? Está que como está más caro el esmirno, pues está del precio del esmirno de tamarindo, más o menos, güey. Y pues vamos a probarlo porque es lo que ahorita toda la banda anda comprando, anda consumiendo. Y aparte uno es alcohólico, mi mai. Le late darle en su madre al cuerpo. Pues qué mejor que darle una oportunidad a este tequila del profe Luisito Comunica. Y darle nuestra reseña aquí en este canal con certificado de humildad, mi mai. Vamos a probarlo. Antes de probarlo, déjenselo describo aquí en chinga. Es un pomo que, como les dije, cuesta a 320 pechereques. Tiene aquí 750 mililitros, el clásico de tres cuartos. Tiene una botella, pues se ve fresona, ¿no? Bastante chida, güey. Sí, sí. Se ve bonita hasta como para la banda que quiera usarla de decoración cuando se la cabe. Siento que se ve buena. Viene en su caja y algo que me latió es que aparte de que viene en la caja, mi mai, viene con sus dos shotitos, mi mai. Sus dos shotitos personalizados de gran malo. Aquí hay uno y aquí está el otro, güey. Dos shots que vienen así divididos. Por si nada, si quieres dar medio shot, no te atasques tanto, güey. Y como podemos ver, viene en su cajita y todo el pedo. Muy fresón este cotorreo, ¿eh? Muy fresón, mi mai. Pero ya vamos a darle en la madre, mis santos. Hay que darle un probadón. A ver qué tal está este de Luisito Comunica. Este buen tequilazo de horchata, mi mai. Si no me equivoco, ya tiene uno de tamarindo. Pero esta es la edición de tequila de horchata. Ah, ya les dije, les cuento. Este ya lo metimos a congelar un ratito el santos y yo. Así que viene bien frío, mi mai. Viene en su punto. Ya se siente la botella así como para... Mira, mira, tócale, mis santos. Tócale, ¿cómo anda? Tócale, ¿cómo anda? No, ya está mal, güey. Está bien, bien frío, mi mai. Desde que lo palpas, ya esta noche. Una noche más que valió madre, güey. Una noche más que voy a llegar a hablar feo, güey. Voy a llegar a despertar a los vecinos, güey. Una noche más de borrachera, mi mai. Vamos a destaparlo, a quitar el sello. Y a darle el probadón a este tequila gran malo de horchata de Luisito Comunica. No mames, está bien frío, mi mai. No, me imaginé con este, güey. Un baile así destapándolo, papi. En un baile del sonido cóndor, mi mai. Ah, tiene su tapita aparte como medicina, mi mai. Como medicamento, mi mai. Sí, como ojalá te lo vas echando. Ay, güey, está bien frío, güey. Estamos dando bien guango, güey. Chinga. No mames, no me lo vas a hacer, pero es mala, güey. Por eso te enseño, güey. A ver, sí es cierto que muy verga, a ver, a verla. ¿Dónde quieres con tu cara de pendejo, güey? ¿Eso ya ves, güey? ¿A ver? Ah, su puta. ¿Va a venir difícil? Sí, güey. ¿A qué? ¿No pudiste o qué, güey? Ya te la aflojé. ¿Ah, ya? Ya te la aflojé, biche. Dos horas pareciendo pendejos más tarde. Bueno, pues no se pudo abrir. Hasta aquí la lista Comunica. Les esperemos que sepa chido. Hasta aquí el video, mis maiz. Con un perico, güey. El perico me dio un chingo de fuerza. Me dio un paso y ahora sí. No mames, güey. A ver, bandita, ustedes ayuden, nos déjanos en los comentarios. Me imagino que alguno de los que nos está viendo ya compró este pomito, güey. Y díganos si a ustedes también les costó un chingo de trabajo abrirlo, güey. O si la gente estábamos bien pendejos y bien lentos nosotros, güey. A huevo. Gracias, mis santos. Ahí está. Espero que ya con esto se pueda, ¿no, mi May? Vamos aquí a sujetarlo, güey. A dejarlo bien presionado. A huevo, güey. Mira, May. A huevo. Solo se necesita, ya saben, solo se necesita 300 varos y un perijito, May. Y ya con eso ya pueden disfrutar de su pomo de Luisito Comunica. Déjanos en los comentarios si nada más nosotros fuimos los pendejos que no los supiamos abrir. O si tiene su detalle, su truco, también igual no le sabemos, ¿no? Así que, bandita, vamos a probar esta bebidota de horchata. Primero hay que agitarla, ¿no, mi May? Sí, va, se queda la pulpa hasta abajo, güey, como el yacul, güey. ¿Te sirve uno, mis santos, o qué? No, güey. Ah, cómo no, güey. Cómo no, mi May, mira. Vean nada más qué cremoso se ve, güey. Uf, no mames, se ve bien chulo, mi May. Uf, papi, no, se ve bien cremosito, May, ¿eh? Y le damos un probete, mis santos. Un pequeño brindis. Salucita. Ahí estamos. Y a probar el gran malo de horchata de el buen Luisito Comunica. Uf, no mames, huélelo, mis santos. No manches, huele bien chingo, güey. Huele a agua loca fina, ¿verdad? Sí, sí. Huele a una agua loca, pero bien finota, güey. Ahí está, vamos a darle el fondito, mi May. La fondito, ¿eh? Está bueno, güey. Está bueno, si te deja el sabor a tequilita. No está así, a como huele así que es a puro agua loca, güey. No, si te deja el sabor a tequilita, güey. Pero muy chingón, güey. Siento que así frío es la medida exacta, güey. A la hora de tomarlo es como un tipo Baileys, mi May. A ver, dale, mis santos, ¿pa' qué no te cuente, mi May? Dale, dale. Es como un tipo Baileys, así que te deja la cremita acá. Muy, muy buen sabor. Como tipo Baileys, güey. Sí, está chido, güey. Sí, te deja el chingado al alcohol. Sí, güey, sí, es un... Así como huele, no sabe. No, no sabe, está traicionerón, güey. Pero sí, yo digo que sí te ataranta bastante, ¿no, güey? Sí. Si te echas acá un tercio de pomito, güey, ya terminas bien pedo y no te sabe, güey. Porque eso nos está sabiendo al principio, ¿no, güey? A ver, al menos, ahora vamos a comprobarlo, güey. Vamos a comprobarlo, mi May. Y aparte es medio shot, es como si me estuviera dando uno entero apenas. Mira, aquí está. No, me parece como lechera, mi May. Así de espeso, así me salen, mis santos. Si un vasito te voy a ir juntando un vasito, güey, como esto. Vamos a darle un segundo shot. No, hombre, es que uno se engancha, mi May. Uno luego, luego al primer trago se engancha, güey. Y ya el segundo ya te sabe a tequilita, pero está dulcesón, güey. Está muy, muy rico, güey. No sé si esto esté como para servir con cocteles de chile. Yo sí me lo guisaría con algo, güey. Como que le echas tu... Igual lo correntaría un chingo, güey. Pero yo digo que esta madre le echas así de hielo, güey. Un Sprite, tantito. Tantito agua mineral, güey. Y no, agarra acá como algo gasificado, güey. Un toquecito de limón, güey. Y algo, algo verga, eh. Estaría muy, muy chido, güey. Siendo que ustedes lo quieren mezclar, también quedaría bastante bueno, mi May. ¿Quién se grabe? ¿Está relita? No, ya que existe media botella, te la chingas, güey. Y no hay tanto pedo, eh. Acá dice... Vamos a leer todo lo que dice aquí, mi May. Ah, más no malo, solo tuis. Ah, viene como en varios idiomas, ¿no? Sírvase muy frío, aquí dice. Hecho en México, el único gran malo de horchata. Licor con tequila, sabor horchata. Hecho con tequila blanco. Saquen sus conclusiones, banditas. Si les gusta a ustedes este tequilita. Si lo han probado, comenten. Y si no lo han probado, también díganos si les gustaría comprarlo, güey. Si les hace chido, yo en la neta sí les doy una recomendación de que es algo que siento que deben probar. Eso sí, nunca, güey. Nunca había probado algo parecido a este pedo, güey. Sí, es un sabor como muy particular. Yo me lo imaginaba, la neta, como más agualocoso, güey. Me lo imaginaba más como agualoca, pero no, sí está... Está bastante cremosito. Es algo muy chido, güey. Muy suave. Y a mi gusto, yo lo combinaría con otras cosas para darle acá el toquecito mágico. La neta está rico, güey. Y me lo imaginaba yo más caro. ¿Quién sabe por qué, güey? Cuando lo anunciaban, güey. Me imaginaba que este pedo estaba así como unos 600, 700 baros, güey. No, está 320. Tampoco es de la gama más baja, pero está a buen precio, güey. La neta, para ser un pomo, güey. Y más de ese, güey, que todos lo topan, güey. Cualquiera compraría su bebida, güey. Pues está a precio muy accesible, güey. Y mira, ahorita, mi Maya, al siguiente ya vas así de medicamento, ¿eh? Así de jarrita, güey. Así como cuando echas tu Pepto Bismol. Y vamos a darle aquí un probador, güey. Está rica, mi Maya. Rífatelo, así como dices, güey. ¿Cómo, güey? Con... Pues con Sprite y agua mineral. ¿De una? ¿De una ahorita? Sí, corto, ¿no? Ah, güey, pues ya. El hocico ya se calentó. Bastó con tres shotsitos para que se caliente el hocico, güey, Maya. ¿Tú dices, güey? Sí, sí. Ah, pues hay que lanzarnos por un Squirt. No, Sprite, dijimos. Sprite. Un Sprite. Agua mineral. Agua mineral y hielitos, va. Igual y la caigo, igual y... Se me hace bien esa combinación, güey. Sí. Se me hace chida. Pues vamos a darle entonces, güey. Cámara. ¡Tamante dos, bander! Te le hacemos un coctelito de una vez. A ver qué tal sabe el gran malo acá preparado con Sprite, agua mineral y sus respectivos hielitos, ¿no, mi May? Vamos a darle, mi May. ¡Fumimay! ¡Ay, güey! Ya trajimos acá nuestros hielitos. Aquí hay nuestro Thermo Supreme, que lo mantienen más frío de lo que llegaron esos hielos, mi May. Y también aquí tenemos nuestro refresco de limonio. Vamos a comprar un Sprite, mi May. Pero el jarrito es el chido. El jarrito sabe más perrón. Compramos un jarrito y un agua mineral. Así que, bandita, vamos a prepararles este guisote rápido. ¿De dónde me guarda tu cocina express, mis santos? Un guiso rápido aquí con el tequila gran malo, hielitos, un refresco de limón, un agua mineral y vamos a hacer una verdadera obra maestra. Según mi paladar, esto va a quedar chingón. Ya veremos si soy de paladar exigente o soy de paladar bien pendejo. Ahora sí va a picharle su dosis de medicamento, ¿no, mi May? Yo digo que se aguanta su dosis de medicamento, ¿no, mis santos? Sí, nunca. Otra dosis, May. Un guisote que llegó para quedarse, güey. Nada más creo que le hace falta su shakera, como le llaman los bartenders. Una sacudidona, güey. Por eso aquí no tenemos nuestro shaker, pero tenemos acá un termo que nos regaló la cremería, la imperial, mi May. Es el termo que era del chavalín, ya nunca se lo dimos, güey. Pobrecillo chavalín, aquí está tu termo, eh, cuando lo quieras venir a reclamar. El compito de la cremería nos lo regaló todo el crew, güey. Y aquí está el del chavalín. Vamos a usarlo para darle su agitada, mi May, que quede bien, bien, bien meneado. Y ahora sí, a probarle, mira, aquí está. De Luján, de Daniela Luján, mi May, eh. Está muy repleto, que no se puede agitar chido, pero algo va a servir, ¿no? Y ahora sí, para su vaso de origen, mi May. Ahí está. Siempre, siempre hace falta una buena sacudida para que salga más blanquito, ¿no, mi May? Más espeso, más meneo, más sabroso. Aquí está nuestro nuevo guiso que acabamos de crear con el gran malo de Luis Comunica. Un jarrito de limón, un peñafiel, un hielito. Y, pues, según yo, como se me ocurrió, esos eran los ingredientes indicados, güey. Igual la cagué, pero vamos a probarlo, May. Echando a perderse, aprende, güey. No mames, está bueno, Santos. Está bueno, güey, nunca... No mames, güey. Soy una pistola, güey. Ya van a ver en dos, tres bares fresones, güey, a la que les van a estar metiendo toda la longaniza con este trago a más de 100 baros, güey. No mames, güey, qué chingón, güey. Pruébalo, mis Santos, un tantito, güey. Era un traguito de May, yo creo que andabas jurado, pero... No mames, está bueno, güey. Cremosito, güey, traje el saborcito al limón, güey. Horchatita, güey. Sí, sí queda chido el limón con horchatita. Sí, ya no sabe tan dulce, tan cremoso, no sabe acá como refrescante, ¿no? Un caribeño. Güey, tú que eres de Brasil, mis Santos, tú me vas a entender, güey. Es que... Está rico, güey. La gente, así está bien verga, eh. Valdita, creo que acabamos de crear una nueva bebida. Aquí vieron la receta antes que nadie, mi May. Y de paso, ya probamos acá el gran malo del colega, Luisito Comunica. Colega, me digo colega porque también soy empresario como él, eh. También soy empresario. Él tiene sus negocios, pero yo también tengo ahí mis cosmetiquitos, mi May. La verdad es buen pomo, güey. Repito las características que yo veo chidas de esta botella, güey. Es que aparte de que está curiosita, güey. Está a un precio accesible para la banda, güey. Al principio te deja el chingadacillo a tequila. Si no eres muy de tomar tequila o si no te gustan los sabores fuertes, güey. Al principio sí te deja el chingadazo a tequila, güey. Pero no, ya después, güey, como agua, mi May. Se te va así como medicamento. Aquí tienes tapita para el medicamento, güey. Les recomiendo que lo pongan a enfriar porque sí sabe muy perrón así, la neta, eh. Y si también lo quieren guisado, aquí lo tenemos, mi May, guisado. Ya vieron la receta que sacamos acá en el de mi barrio de tu cocina express. Recomendado por este canal con certificado de humildad, bandita. Si quieren replicar el guiso, aquí les estoy dejando, déjame algo para acá. Porque aquí, aquí les estoy dejando los ingredientes, mi May. Aquí están apareciendo todos los ingredientes para que ustedes se los rifen en la comodidad de su hogar. Y se pongan hasta el cutis, como Dios manda, señores. Nosotros ya nos pasamos a retirar, bandita. Ya se nos calentó un poco el hocico. Voy a convivir aquí con el buen Santos. Y ya se la saben, dejen aquí su like, su comentario, lo que quieran comentar. Aquí déjenlo, aquí déjenlo, mis May. Y para saber que la bandita llegó hasta el final de este video, el hashtag de hoy es... ¿Cuál es, mis Santos? Luisillo el pedillo. Hashtag Luisillo el pedillo, güey. Saben que a todos los que lo ven completo les dejamos ahí su corazón, ¿verdad, mis Santos? A toda la bandita que nos apoya viendo el video completo. Les agradecería mucho que se suscribieran al canal, bandita. Ya nos estamos acercando cada vez más al medio millón. Ayúdanos a llegar a los 500 mil seguidores. Aquí está el botón de suscribirse, no les quita nada, mi May. Mira, en lo que yo le tomo, tú ya te puedes suscribir ahí apretándole, güey. No seas huevón, mi May. Ahí no te lo aprietas y ya estás suscrito, güey. Y si quieren que les lleguen todas las notificaciones de que subimos nuevo contenido, tóquenme la campana, porque si no me tocan la campana, no les avisa cuando hay nuevo video, bandita. Los pasamos a retirar por ustedes, ya se la saben. Siempre siganle echando todo el certificado de humildad, mis May. Si quieren agarrar el maratón, aquí les dejamos dos videitos más para que sigan entreteniendo. ¿Cómo los quiero, condenadotes, eh? Aquí se les consiente como en ningún otro lado, pinches méndigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!